Mis amigos, en breve, lo que ustedes están esperando, miren la parte de atrás, ya se están preparando los yokis y la yoqueta, mira, la número 4 ya está lista, la número 1 tiene problemas técnicos con la camisa, va por ahí, va por ahí, el 2 y el 3 están ahí, pero ellos vienen en breve, ¿quién será el ganador, señoras y señores de hoy? Ay, ay, el 2 está con actitud ganadora, ya está ahí montado, bueno, yo llegué a las 2 de la tarde y él ya estaba montado en la nevera, imagínate, él está, muchachos, eso es lo próximo, se van a reír, le van a pasar un montón, la van a pasar súper bien, un montón, un montón bien chévere. Bueno, mis amigos, y ahora, mi gente de DirecTV, quiero que sepan, este verano traen y va a estar súper, súper brutal, DirecTV, ¿por qué? Porque al suscribirte, tú y tu familia van a disfrutar de la programación perfecta para todos en casa, películas, series, deportes y canales para los chicos. ¿A quiénes aquí les gusta ver buenas películas? A todo el mundo, pues les recomiendo que tomen el teléfono ahora mismo y llamen a mis amigos de DirecTV y les digan que estoy aquí recomendándolo. Llama ahora mismo, mira, para que te den la información de la oferta que tienen, 787-620-5220. Ya lo sabes, llama ahora, 620-5220 y pregunta por tu oferta especial para que tengas el servicio en solo 48 horas, DirecTV. Y bueno, ya yo tengo preparado, señoras y señores, el finicuazo, el finicuazo con nosotros. Este juego, oye Adolfo, este juego, donde quiera que voy, está todo el mundo pegado con el juego porque aprenden, se divierten, el finicuazo lo está haciendo brutal, engaña a los participantes, ganan algunas veces, pierden y yo espero que mi amigo Eduardo hoy se lleve mucho dinero. Eduardo, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido nuevamente, Eduardo, qué chévere que estás con nosotros. Tengo un problema, Eduardo, es que Finito, a veces él pone la cara, que te está haciendo un paquete, pero él te pone la cara que como que es cierto. Tú tienes que verificar y descifrar la cara y mirarle los gestos. Ya yo sé descifrarla, Finito, cuando dice embuste. Pero tranquilo porque ya vino ya del baño. Ah, ya vino al baño, ya vino al baño. Ok, pues mira, Finito, cuando coja, cuando coja su ojo, su ojo, él mira para arriba y después hace para abajo un poquito, pero eso es cuestión de un segundo, eso es cuestión de un segundo, está mintiendo. El body language y las micro expresiones en la cara. Mira para allá. Ya yo lo sé leer, ya yo lo sé leer. Está estudiado. Y cuando se rasca la nariz, está mintiendo, olvídate que está mintiendo. ¿Está bien? Y si me soplo el pelo. Y si se soplo el pelo, olvídate que eso es un embuste, olvídate. Vamos a jugar, Eduardo. Yo te digo algo, Finito te da la información y tú me contestas si es cierto y falso. Si me contestas correcto, te doy 20 pesos por cada pregunta. Jueguen en su casa, señoras y señores. ¿Cierto o falso? ¿A quién se le considera el padre de la fotografía en Puerto Rico? ¿A quién se le considera el padre de la fotografía en Puerto Rico? Y no es Raymondí, para que sepa. Efinicuazo, instruyanos. Rafael Colorado Díazoy. Se le consideró el padre de la fotografía en Puerto Rico. Y fue un militar y fotógrafo puertorriqueño. Y uno de los protagonistas de la guerra hispanoamericana. Para mí que es paquete, pero él pone la cara convincente. Eduardo, ¿eso es cierto o falso? Yo no voy a creer, es cierto. Cierto. Finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Tiene 20! ¡Muy bien, Eduardo! Muy bien. Próxima. Eduardo, ¿cierto o falso? ¿Cuál fue la primera película puertorriqueña? Oye, esa está buena. ¿Cuál fue la primera película puertorriqueña nominada en la categoría internacional de los premios Oscars? ¿Cuál fue la primera película puertorriqueña nominada en la categoría internacional de los premios Oscar Finicuazo? La primera película puertorriqueña fue Linda Sara y estrenó en 1989 bajo el guión y dirección del señor Jacobo Morales. Ese está bien difícil. Carlos, Miguel, ¿eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Hazme así. ¿Es falso? No sé. Carlos, escúchame ahí a Carlos. Carlos, hazme así. ¿Cierto o falso? Cierto. Adolfo, ¿eso es cierto o falso, Adolfo? No. Es adiantre. Ay, ay, ay. ¿Aquí me dice cierto o falso? Hay una duda aquí. Eduardo, ¿eso es cierto o falso? Yo para ese tiempo estaba jugando con Matel, pero es falso. Es falso. Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es falso. La película fue Lo que le pasó a Santiago y sí fue en el 1989 por el guión y dirección del señor Jacobo Morales. Tiene 20 más, tiene 20 más. Muy bien. Eso, gracias a Directivice. Está leyendo bien, está leyendo bien. Próxima. Todo el mundo en su casa. ¿Qué le ocurrió al actor Jim Caviezel? Caviezel. Ah, lo dije bien. Caviezel, mientras rodaba La Pasión de Cristo. Jim, Jim, el de allá de la película. Jim, claro, Jim. Jimmy, seguro. Jim, Jim, Jim. Nuestro amigo. ¿Qué le pasó, maestro? Ah, ese es bueno. Para, déjame darle para atrás. ¿Qué le ocurrió al actor Jim Caviezel mientras rodaba La Pasión de Cristo? Excelente. Finicuazo. ¿Qué le ocurrió? Al actor Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo. ¿Un rayo? Por un rayo mientras rodaban la película de La Pasión de Cristo. Tiantre, qué mala suerte tiene, mano. Que le caiga un rayo a uno, está fuerte. ¿Eso es cierto o falso? ¿Le cae un rayo? Para mí eso es falso. ¿Para ti es falso? Jaycee, ¿eso es cierto o falso? Hazme así, Jaycee. ¿Cierto o falso? Cierto. Tiantre. Tiantre. Es un rayo. El público, háganme así, ¿cierto o falso que ustedes creen con la cabeza? Tiantre, esto está dividido. Está apretado. Está apretado. Tiantre. Le cayó un rayo. Lo partiendo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? ¿Es falso? Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Ay, no durmió, no durmió. Eduardo, no hay chavo, no hay chavo. Próxima. ¿Con qué estaba hecho el traje del león cobarde del mago de Oz? ¿Con qué estaba hecho el traje del león cobarde del mago de Oz? Finicuazo. El traje del león cobarde estaba hecho con precisamente piel real de león. Y pesaba alrededor de 40 kilos. Era de verdad. Eduardo, ¿eso es cierto o falso? Cierto. 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 Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! ¡Lo leyó! Tiantre, ese hombre todo el día filmando ahí 12, 16 horas con eso de 40 libras encima. ¡Sancochao! Ay, 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 ay. Próxima. De hecho, se le pagaba a un grupo de personas por secar el traje toda la noche para que lo pudiera usar al otro día. Porque sudaba mucho. Imagínate. Y tenía que tener una peste brutal porque ese cuero ahí... El leather. Sí. Chacho. Próxima. ¿Cuánto tiempo tardó en rodarse la primera película de... Saw? Saw. Saw. Por eso dije Saw. ¿No me escuchaste? ¿Cuánto tiempo tardó en rodarse la película de... Saw? Saw. Finicuazo. La primera película de Saw... Saw. Se tardó 18 días en rodarse. ¿Namás? 18 días. Y Andres lo hace más rápido que la de Tránsula. Tránsula se en ella. En un dos por tres. 18 días. La película en 18 días. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es falso. Es falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ay! Próxima. En la película Home Alone. Las escenas en París se grabaron en París. Te voy a dar esta y cuadramos en 100 pesos si me la contestas correcta. ¿Está bien? Maestro. Maestro. Y le tembló el labio. Eduardo, ¿ese es cierto o es falso? Falso. Falso. Finicuazo. ¿Cierto o falso? Bueno, es falso. Porque se filmó toda la película en Chicago. Ah, pues se llevó. Lo cuadramos en 100 pesos. Eduardo, te llevaste 100 dólares, papá. Felicidades, mi amigo. Gracias, Finicuazo. Nosotros, señoras y señores, yo vengo ya mismito. Vengo ya mismito. Viene la carrera de las neveritas que se van a reír un montón. Y viene el Open Talent Show que está buenísimo. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí. Se van los chavos en la puerta del dinero. Ya regresamos. Esto Puerto Rico gana.